Cochabamba no para de crecer. La ciudad de Cochabamba pasará de tener una terminal totalmente colapsada a contar con dos nuevas estaciones de última generación, una pública y otra privada. La terminal pública es un proyecto de la gobernación que busca conectar a las estaciones de otros municipios. El plan privado es de la empresa Terrapuerto, de la que es parte el actual administrador de servicio Jaime Beizaga, que se emplazará en Albarrancho con una inversión de 30 millones de dólares. Los dos proyectos buscan brindar servicio a un promedio de 18 mil pasajeros que usan la terminal a diario y a más de 100 empresas de transporte terrestre. Analizaremos un poco las dos propuestas. Primero, la propuesta de la gobernación es una red de terminales, es un modelo desconcentrado de estaciones terrestres que además busca recuperar las terminales de Sacaba y Quillacoyo. Asimismo, pretende incorporar paradas intermedias. Este modelo integra la actual terminal de la avenida Ayacucho y el proyecto de Terrapuerto en Albarrancho. Además, propone la construcción de una infraestructura nueva, inicialmente de 20 andenes, en predios de la gobernación en la zona sur. Se manejan dos opciones, el depósito de chatarra de la zona de Uspa-Uspa o al lado de YPFB, así lo explicó el secretario de Planificación de la Gobernación. La red de terminales es compatible con otros proyectos o emprendimientos. Si otros municipios logran hacer otra terminal, serán parte de esta red sin ningún problema. Así pues, se busca satisfacer todas las necesidades de los ciudadanos, no solo en la ciudad, sino en todos los municipios que las rodean. El liderazgo de la red será de la gobernación y también de la rectoría de transporte. Se cree que tendrán las herramientas para establecer un buen sistema. Por otro lado, la gobernación no descarta integrar más adelante nuevos proyectos y nuevos emprendimientos que puedan surgir en otros municipios, como Tiquipaya, Colcapirua y otros. Además, se pretende incorporar el uso de tecnología de última generación para la compra y venta de pasajes. Por otro lado, tenemos a la terminal privada. La empresa Terrapuerto Bolivia comenzó las obras en Albarrancho el viernes. Según el empresario y actual administrador de la estación en la avenida Yacucho, Jaime Beizaga, la construcción se hará en dos años máximo y se prevé una inversión de 24 millones de dólares aproximadamente. Mientras haya más inversión en Cochabamba, habrá más progreso, más avance y se cumplirán los objetivos poco a poco. La terminal en Albarrancho será un hall entre la estación y el aeropuerto para mejorar la exportación de frutas, flores, la artesanía de la pequeña industria y otros. Con la red de la gobernación, la nueva terminal va a poder enviar buses a Sacaba y Quillacoyo, Lo que todas las personas esperan es que este proyecto funcione, porque son varios años que se proponen propuestas de esta magnitud y aún no funcionan. El proyecto se encuentra totalmente aprobado. Se aprobó el 22 de octubre en el Consejo Municipal de Cercado, mediante la Ley 1045 del 2021. Aunque la nueva terminal está cerca de la planta de tratamiento de Albarrancho, se le otorgó una licencia ambiental categoría 3. Algunas de las características de estas grandiosas terminales. En su diseño, la terminal de Albarrancho contempla la construcción de 52 andenes con una proyección de 30 años. En una segunda fase se prevé ampliar a 96 andenes. Se contará con 123 boleterías, 52 bodegas, 140 parqueos y 153 estacionamientos, 44 tiendas y 12 restaurantes. ¿Qué te parece esta nueva inversión de la ciudad de Cochabamba? ¿No te parece acaso increíble su crecimiento y su proyección hacia futuro? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo.